La fuerza de la ciudad, mi vida siempre tengo que ver Hubiéndote a mi corazón, tatuaste en el alma, un arco y azul Porque de la concipación, mi vida siempre tengo que ver Hubiéndote a mi corazón, tatuaste en el alma, un arco y azul Porque de la concipación, adivinue el mar y un ladillo Con cargadas y vio por fuego, la perencia ganaba en la fría, anunciaba la desmoronación. Y vivían las perugas sagoriosas, gracias a la gran fuerte cruce de nido. Son placas relatadas a Santa Biblia, y hoy día son besas con dolor. Son placas relatadas a Santa Biblia, y hoy día son arreglos. Buscando un paso de vivir, un ritmo de los vivas de día, viviendo en mi sangre azul y blanco, la bella que me acompaña día a día. Un paso paso de vivir, un ritmo de los vivas de día, viviendo en mi sangre azul y blanco, la bella que me acompaña día a día. Los aplausos para esa batería, por favor. Y la batería guerrera, arriba esos corazones azul y blanco, porque están las más grandes, el número uno luché. ¡Arriba ese grupo musical! ¡Vamos! Y esas manos, brillan como un canario San Bahía, cuando Gargosa comienza a cantar. Y los brazos de amados, revuentan al mundo que no hay otra igual. Esas antenas brillan como nunca la hermosa vaina Cuando la cosa comienza a cantar La tramo de los dos y los verdos de amados Les cuentan al mundo que no hay otra igual Aquí está No hay otra igual, por eso quedamos Y esto es una fiesta Señoras y señores, chicas y chicas María despierta y brindando a bailar Amores que viven con el carnaval Y esta es la alegría de la ciudad Un rata de hierba no pierda el compás La noche se agrada, déjame soñar Con una cajita y pura pasión María es María, es pueblo y amor Por eso es que Villa te quiere cantar María sonrisa, jamás morirás Un rata de hierba no pierda, déjame soñar Tu chocas tanza, jamás morirás Adiós María, es pueblo y amor Adiós María, es pueblo y amor Adiós María, es pueblo y amor Y vaya maravillosa, es pueblo y amor En su tierra de hierba no pierda, déjame soñar Y vaya maravillosa, jamás morirás Y vaya maravillosa, es pueblo y amor Al igual que sí te estuve en la paz Un cante muy bien, el fin de los peups Hoy día, en el futuro También es EL CARNAVÁ Con calle, en la training de Paredes, que suben y bajan Tus hombres, alzar San José, día de infet patho Y van a ADIER, en la línea, que se ve no hay curiosas Haciendo y vivir más felio CARNAVÁ Y baila la diosa en los mares, en tu piel la playa se encontró la paz Y se metió de golpe en los tamborines, para hacerte un grito María Solivar ¡Arriba! ¡Quiero palma! ¡Vamos! ¡Pala! 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 ¡Las manos de la gente de la cultura! Yla Simply, un colbeón, con todo el ritmo de São João ¡Arriba, villa! Baila, baila mariposa, que merece mi estar en fiesta Baila, baila mariposa, vas a perder la cabeza